¡Bienvenidos al décimo sexto y último programa, otra vez, de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle! Sí, se nos acabó el tiempo de nuevo con esto de Nintendo Switch Online Japón. Por suerte, hay una cosa buena, que hemos llegado casi al final del juego. Bueno, hasta si al final no tanto, pero bueno. Lo malo ha sido la última parte de tragármela en inglés. Ah, sí, sí, lo hice así. Bien, bueno, vámonos. En esta casa decían Rabbid Mario y Peach. ¡Shh! Según he visto en la chuleta, tengo todas las cosas buenas. Y, pero, valdría la pena pegarle un martillazo mayor al enemigo. Vamos a usar... Este, el Toe Tapper. Rabbid Mario necesita mejoras de equipamiento. Nos vendría genial el Low Rider para tener potencia vampírica. Mientras que, secundaria, no tenemos más remedio. Nah, Peach, por ahora, menor. Árbol de habilidades. Mario lo teníamos a mejor idea. Pero quiero alguna que otra cosa más. Aumentamos esto al 40%. Perfecto. Rabbid Mario es el que hay que mejorar a tope. Añademos un acelerón adicional. Daño de aceleración. Y vamos a ponerle alguna cosa más. Más área de movimiento. Y... Más área de salida. Y tengo 20 fragmentos. Si hay algo que pueda ponerle 20... Esto. Perfecto. Listos para todo. Que empiece el primer combate. Y... ¿Qué es que va a quedar? Esperad un momento. ¿Es todo? ¿Qué pasa? Tenemos un problema, amigos. Algo le pasa a la cámara que no está hecho. Vamos a ver. Es que tengo poca batería. Pues ahora sí. Eh, bueno. Ay, quiste. Lol, qué guau. Bueno, llegamos aquí. Y nos toca mandar a paseo a 8 enemigos. 8. ¡Va a doler, eh! Y ya se están desenterrando. Vamos a moverse por acá. Primer atropello. Vamos a mover acá. Tú vas a ir allí. Y te voy... Y voy a colocar a... A Mario acá. A Rabbit Mario. Headshot. Oh, oh. Por errores. Por cometer este tipo de errores. Debía haber hecho otra idea. Bueno. Rabbit Peach se va a encargar de este. Otra patada. Un buen salto. De curación para ella sola. Y Mario... Habrá que ver si hay suerte con... Habrá que ver si hay suerte con... A ver qué tenía que pasarme. Ven aquí. Estás muerto. Gracias al buen uso de las habilidades... Me ha salido de porlas. Y ahí sale... El candente este. Bueno... A ver qué pasa. ¡Ay, Peach! ¡Qué buena! Es la escuda. ¡Otro quemadores! Bueno... Lo que te viene encima... A ver, a ver... A ver lo que es un 7 en el trasero. ¿Cómo nos portemos así, eh? No me toques las narices... Este va a caer. ¿Me pongo por acá? 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 Y... Disparo. Que además mata de un golpe... Y es perfecto. No Vamos a mandar a Rabbid Mario por abajo Bien Se acabó este turno Y sale el Calderas Bitch Se me está poniendo monstruo el enemigo Me van Dos atropellos ¿Quién puede moverse todavía? Rabbid Mario Digo Mario El problema es no Poder atropellar a nadie Buen atropello Ahora la cuestión es ¿Quién puede matar? Qué suerte y quema Ay Dios Me va a aplastar Odio Sabes que esto acaba de darte Acaba de convertirte en mi enemigo social Doble muerte Doble muerte También estamos apañados Con los lejanos Si ¿Quién puede matar? va a venir bien esto así Peach se podrá curar levemente y matar a un enemigo mientras le hacen crítica le ha quemado protegemos y es el siguiente turno es que no lo aprenden si aprendieran habría algo ooo a ti te mataré has proliferado contra mí que odio que el enemigo prolifere atraeré con Mario al enemigo que dañará a Mario sí pero me importa un rábano picado usar el aumento de poderes a cambio de destrozarle el trasero a Mario eso es lo único que ha pasado lo único malo ¡ay! ¡Tabís Mario! ¿quién va a aparecer ahora? Aplausos. Fuera, casi. Un escudo. Y nos colocamos aquí por ese caso. Peach va a hacer un salto hacia acá. Para curar levemente al resto. Ay, Dios, muero. Muero, muero, muero. Va a morir. Vale. La única cuestión es ver quién será el siguiente en fundirse. No puedo creerme que estamos haciendo un pedazo de mala jugada. No siempre nos quedará el buen rollo que es usar un armado genial. Que es la vista héroe y la vista real. Ha muerto. Pero a la vez nos ha dejado en las últimas. Gracias. No se ha dejado. Estoy jugando demasiado mal A decir la verdad Pero Lo estoy intentando como Nunca lo he intentado Pitch va a morir Lamentablemente Si no me he equivocado Mario podría ganar Pero todo depende De cuán fuerte sea mi suerte Necesitaríamos Un rebote para ganar Y eso es Lo que salva las partidas De mala manera pero Me ha tardado No mosturno más Y encima lo he hecho fatal Que querés que os diga Es el último día Hay que hacer las cosas bien Tomamos esto Rompemos todas las cajas Y abrimos Y tenemos aquí un regalo Un sombrero vaquero 1399 Aquí no podemos coger nada Porque el fuego Nos lo bloquearía Pero aquí si hay algo Una moneda más 1400 Y eso quiere decir Que tendríamos derecho A algo mejor Bueno vamos a elegir Que equipo Vamos a quitar Ir a ponerle Algo A Quería meterle Un nuevo arma A 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 No A A A A A Era quien quería meterle un nuevo arma Ya podemos ponerle un arma nueva Así que Vamos a darle tocino al enemigo Hasta arriba ¿Y qué va a pasar ahora? ¡Ah, my puzzle! Parece que nuestro progreso está bloqueado Los pedestales coloreados Parecen encajar con una plataforma diferente Los pedestales están hechos generalmente Para poner cosas en ello Hay que probar diferentes combinaciones a ver qué pasa ¿Y qué haremos? Resolver un puzzle Se nos va a hacer el cerebro fosfatina ¿Sabéis? La única forma de llegar Es haciéndolo bien Aquí se ha bajado algo Pero se ha bloqueado nuestro camino Y eso es malo Así que quitamos esta atua Y ponemos esta vez En la plataforma Verde Si la verde Se mueve hacia acá Nos daría Eso Tengo que Entonces quitamos esto Para recuperar Nuestro camino Bajamos Un piso Y si lo colocamos en el azul Deberíamos tener algo más Pero lo que iría mejor Es encontrar Uno de color Un pedestal Rojo Como este En el que tendríamos Cosas preparadas Una segunda estatua Entre ellas La segunda estatua La cual deberíamos Tejar En otro pedestal Pero me acabo de atascar Ah no Aquí está la tubería Que necesitamos para jugar Puesto esto así Necesitamos Algo Al final Solo vamos a poder subir Este último Este va a ser Nuestro último nivel De aventura Parece ser Colocamos esto En el azul Pedestal azul colocado Cogemos la tercera estatua Recuperamos salud Aunque luego usaremos Toda la salud adicional Que podamos Como ya sabéis La cuestión es que hay que encontrar La pista Quitamos la estatua verde Y ponemos la amarilla Y teóricamente Se ha salido Que se ha guardado La partida Así que deberíamos Tener el acceso Ya Directo A la siguiente batalla Cogemos estas Diez monedas Y bajamos Hasta abajo Y tenemos que llegar A un área Para esta ocasión Voy a ir A la base Y vamos a quitar A Rabbit Pitch Y vamos a poner A Luigi Y Rabbit Luigi Son los más rápidos Que tengo Ahora mismo Mario se va a poner Hacia acá Y va a rebotar Así Por si podemos Evitarnos Un bache Bien Va a Rabbit Luigi A colocarse Aquí Esto parece Un poco Más Sencillo Tú lo has querido Amigo O a Luigi Launcher Colocamos Una super barrera Para ayudar Y quedaría Ver Qué le pasa A este Con Esto Se hace Un poco De daño Y Vamos a poner La miradita Mario Va a poner La suya Y activamos El turno Del enemigo Tintadores Pero Las habilidades Funcionan Dando Tijereta Pero ¿Qué es esto? Hay Centinelas No me acordaba Del tema Centinela Otro Tintador Santillo Siguen gol Van a seguir pegando Mario Aquí Olé Olé Tinta Fuera El problema Es que Estamos todavía A medias En riesgo En riesgo ¿Por qué te giras? Mario Fundido Hay otro Crítico Mario Perdido Esto Esto se va a poner Feo Lo sabéis ¿No? No Quizú Poe Probable 만들 Sonido El problema Te Sonido chor Tr Se beyond Aumenta tres pasos El movimiento de Ravid Luigi Y consigue un disparo de Vampirositen Y vamos a ver Se daña un poco pero recupera Gracias a los Vampiros El problema es lo que nos queda Me parece un camino corto pero No es nada corto Y ha perdido Yo jamás pierdo una pelea Se inspira es lo que duele perder Todo ha sido por mis errores Recuperamos un poco de salud Y ahora depende de mí Todo depende de mi suerte Y de mi escudo Hay que empezar de nuevo No pasa nada Hay que intentarlo siempre Salud adicional Preparada Para ganar Porque no teníamos actualizado El repertorio Y no podemos Actu... No Vamos a dejarlo claro Peach Y Luigi No podemos usar a Peach Si llevamos a Luigi Ravid Peach No Mantenemos al equipo Que teníamos antes Solo hay que actualizar a Luigi Aumentamos el movimiento De Ravid Luigi Y aumentamos La defensa Luigi Necesita cosas adicionales Aumentar rango de salto De equipo Y los otros 40 Esto va aquí Y... No tenemos mucho que hacer La gran venganza vuelve Vamos a ver Vamos a hacer La cosa Estrategia Luigi Puede Alcanzar Vamos a esto Mario puede Ahora Podemos poner Vamos a mandar A Ravid Luigi El más lejano Hasta aquí Mario Puede ponerse Aquí Mientras que Luigi Puede hacer Algo así Y Doblemente Asado Consiguiendo Una mejora De rango Hasta arriba Crítico Crítico con Tinta Crítico con Vampiro Y ahora Activamos La mirada De héroe Con Mario Ravid Luigi Va a usar Su escudo Y Mario A ver si puede hacer Se muere Antes de poder Tocar Obvio Espera Ha sido eso Es ególatra ¡Qué egoísta! Eres un egoísta De M Te voy a romper La cara ¡Tú te has buscado Una paliza! Aprenderás A no tocar Voy a enseñarte A que nunca Toques A Adrian Stiles ¡Empujadores! ¡Empujadores! Es que ya esto es asqueroso ¿Queréis daros cuenta De algo? No me gusta Que me toquen Las narices Y no poder usar A Ravid Peach Es un fastidio Digo, a Peach Es un fastidio Yo sí Yo sí No me puedo creer Que llevamos Ya más de 38 minutos Yo os oficializo Que Iba a deciros algo Iba a hacer Como la última vez Una edición De Highlights Pero visto lo que está ocurriendo Prefiero ponerme enfermo Iniciar batalla Una vez más El problema El problema está en que hay enemigos Enemigos inalcanzables Que están Hay dos ahí arriba Que están basados En el principio De Nutripas Como digo Y nunca me han gustado Que me hagan estas Donde Vamos a activar El paso rápido Y vamos a empezar Haciendo Daño Para enseñar Que nunca Hay que tocar narices No deberías pensar En hacerme Una tontería Así que más te vale Primera El problema es que Este está reducido Me la juego Pero Si hay suerte Habrá tinta en su Tu cara Tócate las narices Ahí tenemos El primero Tortus Pisadores Esta le he dañado Doble Bien Hora de que juegue Rabbit Yoshi A su juego favorito Pisacabezas.com Uno de los centinelas Es el que no va a poder mover Anda Estás Fundido Hacemos la vista De héroe Y ahora le damos A ver si suerte Is like gold Ponemos el que no va a poder mover Ponemos el escaparrazón Yoshi Y ahí va el enemigo Y ahí va Mario Con una Y dos tortas Tinta Tinta Sucubus Y dos Tintas De momento Podemos decir un par de cosas Me acabas de romper la partida Te hundiré Vemos enseguida Parece que ahora si La cosa va mejor De momento Vamos a poner a Mario Aquí No Picha aquí Si pudiéramos enviar a Mario Acá Tuviera fortuna De hacerle Un buen Empujadores En tu boca Quitaríamos a uno De los dos Centinelas Más malos De todos Y ahora la cuestión es Necesitamos Aquí A Luigi Para hacer un super salto Y ver si puede darle un zas En toda la boca Lleno de tinta En la boca Ya tenemos ahí Otro Y vienen ahí Vienen cargados De emociones Este se teletransporta Y va por Pitch Ah, por Rabbit Pitch Mario sufre daños Pero me importa Un rabanillo ¡Olé! ¿Por qué? Porque ¡Ha ganado Luigi! ¡Tócate las narices! ¡He ganado yo! ¡Qué te ven! Pueden múltiples cambios Al final yo gano siempre No habré conseguido mucho Pero me llevo el trofeo de plata Y el Que te den Sumun ¡Ah! Aparca mis narices 33 ¡Ah! Mis sensores de testa Que han traído un quick pass Para que puedan hacer la La tracción una y otra vez ¡Ay! ¡Qué recuerdos! Eso sí Tengo un mal humor Ahora mismo De tanto problemador No recuerdo Cómo era el 4-4 A todo A todo engranaje No sé si había más De una batalla o no Pero tenemos que derrotarlos A todos ¿Cuántos son? Una barbaridad Ocho Bueno Vamos a la base Vamos a cambiar Equipo Colocando a la princesa Peach Y a Josh El árbol de habilidades Vamos a poner ahora A Peach Nueva Más potencia Bueno De carrera ya no podemos poner más Pero podemos ponerle Más salud A Peach Y un turno menos Para que su mirada real Se recargue Daño de salto alto Y vamos a poner a Mario Y un toto P Mejoramos el super salto Yo sí Bueno Rabbit Yo sí No me interesa cambiarle nada Armas Que me olvidaba El tocino El tocino fresco A Josh Se le podía mejorar Y vamos a meterle Esta maravilla Ahora que ya tenemos Equipado Tocino Puro y duro Hay que avanzar A la batalla Ahí está Y a Peach La colocaremos Aquí Ahora activaremos La mirada real De Peach Y lanzaremos Un ataque Con Josh ¡Olé! ¡Criticazo! Enrolón Oh oh Pensé iba a salir Perfecto Pero no Bueno pero Peach Quema a este enemigo Y buena protección Que tenemos Buen disparo Activamos a Mario Y su disparazo De héroe Y vamos a cambiar de turno Los piroclastos Peach Enemigos Hay muchos de 175 Eso bueno Vale Que tú digas ¡Uy! ¡Uy! Te he escudado Me han dicho Han dicho Hay que derrotar A todos ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! Buena Matamos ahora Muerte directa Ya van dos Doble dañado No Me equivoqué de movimiento Tú y tú Qué asco Vale Peach, protección Y Mario Quietedón Pyroclastos Haciendo daño Malditos pyroclastos Antillo Qué asco me dan Mario cremado Mario tacado Qué haces Monstruo Nimrod Curadores Ostras Oh my god Que te voy a dar Yo en el trasero Si quieres acabar conmigo Prepárate para morir Tengo el martillo más grande De la historia Y lo voy a usar en tu cara A morir Además que antes tocaste Y a mí no me puedes tocar jamás Porque si me tocas ¿Sabes cuál es el problema? Que esto se pone feo Con los ególatras Tú y tú Estás Casi muerto Puede ser Encima vamos a perderse Crítico Pero he puesto en peligro a Yoshi Pyroclastos Mario rebotado Mario quemado Y muerto Mario no está muerto Aún Como el buen rollo es que Que esto se puede guardar Cosa que Como ya sabéis Me di cuenta Posteriormente Esto me va a dar Mucho poderío Tanto que voy a darle Hasta el Hasta el nivel 100 Seguimos matando Para Bingo El daño no ha sido El mejor que esperábamos Pero Mario moriría No podemos hacer nada Si usamos cualquiera de los ataques Resulta que moriría Da igual Mario O Yoshi O Rabi Yoshi Mario muerto Yo si no Yo si De momento No Pero Tampoco es que le queden Muchos Buenos Los rollos Así que Hay que hacer que suba El poderío 235 de daño Y esperar a que venga Quien falte Que venga ya La salud es totalmente Mínima Bien Los piroclastos Ayudan Pero queda el enemigo Este enemigo Por venir Nosotros esperaremos Uno tras otro A que venga Vamos a desear Narices 33 De que De que corra A donde estamos Va a ser una pésima batalla Pero Pienso hacer que funcione Siguen cayendo Piroclastos Y viene O al menos Creo Hablamos de una batalla Mala Bueno Quien no juega No gana Así que Vamos a bajar A Peach Y vamos a bajar A Yoshi Bum ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? El problema Sigue siendo el mismo Que hay riesgo Bueno Vamos a activar La mirada real De Peach Vuelvan a atacar Los piroclastos Y Peach ha conseguido Dejarlo casi listo Al enemigo Sufre Un fallo El problema Es que La tinta Ataca He hecho la peor batalla Posible Pero me da igual Algunas veces Uno tiene que saber Lo que hace Y si es hacerlo mal Se hace mal ¿Vale? No me da la gana Que fallen las cosas Soy un buen tío Yo soy buena persona Así que ¿Qué pasa aquí? Un puzle Necesitamos un camino Para bajar Pero las PIP No están conectadas Vamos a ver Qué hacen los interruptores ¿Sabéis qué hacen Estos interruptores? ¡Nada! Porque Ya se acabó esto Esto tiene lo suyo Así que me niego A continuar Ha sido otra semana buena Y hemos hecho He llegado Del 3-2 Que fue el último Al 4-4 A la mitad Yo no quiero Que vuelvan a darlo De nuevo Hasta que pase Uno o dos años Pero Me da igual Yo me niego A continuar Con esta aventura Espero que os haya gustado Chao ¿Sabéis? Soy irremediable Anoche Me dediqué A terminar El 4-4 ¿Es el puzle? Os muestro Algunos highlights Porque Entero Con los clips De 30 segundos Era imposible Pero le estuve dando Al cerebro Hasta el final Resolví el puzle Para que todo Funcionase Le di una Y otra vez Mientras me mareaba Pensando en que A día Una vez listos Íbamos pasando Una tras otra Movimiento Tras movimiento No sabía Cual de ellas Iba a ser Correcta Y cual no Pero ya estaba A punto de llegar A la base Dos Y tres Giros Le dimos Hacia acá Giramos Un poquito Y ya salía Progreso guardado Ahora solo quedaba Tirar un poquito Hacia el sur Y nos venía El camino Hay que acabar Con todos Para sufrir Y ya Ibai a ver Que son 7 Vamos a ver Cómo fueron Cayendo Uno tras otro Active habilidad Y luego Lancé Esto Ese lanzamiento De patito Fue crítico Se puso a moverse Y entonces Peach Pegó Zaska Que matura Hizo daño A Mario Que le tiró 10 kilos De miel Pero cayó Ahí el primero Para el segundo Fue cuestión De un poco De placaje Veamos Que sale De esto Y ahí está Y tomamos Ahora la siguiente Tubería Bueno En estrategia Uff Cuanto ruido Ya estamos Debilitando Y todo Y todo iba guapo Ahora solo Quedaba ver Que era Lo que pasaba Un buen Disparo Todos quemados Y mira Tú que bien Ahora bien Ahora bien Vamos a continuar Ahí estábamos Placajeando Uno Mientras el siguiente Iba al ataque Y pido perdón Es que El ventilador Está haciendo De las suyas Seguimos Pasamos el turno Al enemigo Quedaban todos Mario Estaba ahí Pitch Sufría un poco De daño Y había Recuperación Pero Pipp Anteori Y nos habíamos Comido El siguiente Pitch Pateó A este Precioso Pero antes De atacar La cosa Tenía que Solventarse Y con esto Ya estábamos Casi listos Quedaba un enemigo Para poder Coger La batalla Y terminarla Ahora Solo teníamos Que hacerle Un poco De atropello Con mucha facilidad Clic Clac Trucu Trucu Y ya estaba Batalla Superada Tardes Cinco turnos Me paso un poco Pero de todos modos Conseguimos Aunque fuera poco Un trofeo de bronce Bueno Y con esto Ahora si que cerramos Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Hasta la próxima Chao